Esto pasó en Radio Noticias. Ayer estuvimos trabajando para retomar lo que vos decías de previaje. Previaje es un plan de gobierno que se va a extender hasta el 31 de octubre y esperamos que para la costa, y ya la estamos gestionando, se prorrogue por un par de días más, como para seguir profundizando en la comunicación de los establecimientos de los prestadores que están adheridos y que podamos aumentar el caudal de ventas. El programa de previaje consta de aquellas compras que hagan nuestros clientes hasta el principio del 31 de octubre, van a tener una devolución del 50% a partir de la fecha de su estadía, que puede ser enero o febrero. Para aquellas compras que se realicen desde noviembre en adelante, el uso de ese beneficio del 50% va a ser a partir de marzo. Y algo que surgió de la reunión de ayer fue que también nosotros, como residentes, podemos pensar en comprar nuestras vacaciones para, supongamos, mayo, junio, cuando actualmente los residentes de la costa se van, van a poder usar ese 50% de devolución también en consumos acá locales, porque los prestadores que se están adhiriendo son prestadores locales. Entonces, supongamos que yo compro mis vacaciones para Salta o para Jujuy, siempre hablando de territorio nacional. Para el mes de mayo, porque pienso que para el norte, entonces, a partir del 1 de enero, voy a tener una devolución del 50% en una tarjeta que emita Banco Nación, una especie de billetera virtual donde voy a poder reservar una carpa aquí en la localidad o voy a poder ir al restaurante de enfrente, al bar de la esquina y poder consumir con esa tarjeta, con ese beneficio. Así que ayer le encontramos también esa aplicación local para nosotros, para los residentes. Ayer lo que se planteó en la reunión, que es como muy tarde para hacer una prueba piloto. Algunas de las posiciones eran esas. La última noticia que tuvimos, pero anoche, posterior a la reunión con el EdeTour, fue que para noviembre estaría completamente abierta la circulación en todo el territorio de la provincia para los propietarios con no residencia permanente. Y a partir de diciembre, la circulación de turistas. Bien. O sea, se tiró, digamos, se fue para atrás con eso de las pruebas piloto, pero no sé, hay que ir viendo. Sí, claro está que... Somos Radio Noticias.